Juan Barbosa, administrador, contador, gerente y fundador de la empresa Trascama, es nuestro invitado especial este martes a las 8 de la noche en el programa Tras las Huellas de la Historia. Su padre fue un conocido funcionario municipal, también Juan Barbosa. Nació en 1959 en Pejiballe de Pérez Celedón. Pues yo nací en Pejiballe, nací ahí porque, bueno, era difícil salir, era más fácil llegar en avioneta en ese tiempo a Pejiballe que salir por tierra. Eran unas carreteras, unos barriales aquellos y era algo, era una odisea de verdad salir, salir por tierra. Entonces, recuerdo que papá había, como tenía negocio en Pejiballe, había salido a hacer unas compras acá en San Isidro. Y cuando llegó ya tenía el regalito ahí, ya había nacido yo, entonces a mi mamá la que le ayudó ahí en el parto fue una de las maestras que se llamaba, porque yo creo que ya murió ella, y si no me perdona, doña Loreli Sánchez, Loreli Sánchez, ella y otra señora por ahí también le ayudó. Entonces, por el año 59 nací en Pejiballe, así que acabo de cumplir los 64 años, porque fue precisamente el 2 de septiembre. 2 de septiembre, está reciente. Está reciente de haber cumplido los 64 años, sí. Grandes son los recuerdos de su niñez. Tuve una niñez, Franklin, para mí envidiable, porque si fue en Pejiballe, donde nací, ahí me crié al frente de la plaza, digamos que ese era el Parque Nacional de Diversiones para mí. Colindaba con la escuela, entonces nada más me agachaba, pasaba por debajo del alambrillo, y entraba al huerto, porque antes nos daban agricultura, te acuerdas en la escuela, y ya estaba de una vez en la escuela. Y mi papá la propiedad que tenía ahí era grande, entonces cultivaba arroz, cultivaba frijoles, maíz, etc., todas esas cosas. Entonces, bueno, de chiquitillo había que colaborar un poco con la familia y enredarse con todas esas actividades ahí. Sí, aparte de lo demás, mira, las famosas pozas de Pejiballe, el salto verde, el salto del avión, el paso y todo lo demás. Entonces, aparte de eso había caballo, entonces mi papá tenía un caballo, como tenía una propiedad de donde tenerlo. Entonces, para un niño, digamos, tenía toda la diversión que se podía disponer en ese tiempo para disfrutar a mano llena. Era amante de la aviación. Siempre me gustó la aviación, es más, de chiquitillo, de chiquitillo hasta soñaba con ser astronauta. ¿Ah, sí? Sí, 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 yo tenía unas ideas medias locas ahí. ¿Entonces a las alturas? Unas ideas medias locas, pero con semejantes acontecimientos en la historia de la familia, obviamente que no iban a apoyarme. Lo mismo que a un tío mío también, hermano de Rafa y desde luego de mi mamá, que también él, creo que hasta los hermanos lo habían enseñado ahí a suaveciar los aviones y a andarlos. Pues, no le dieron mucha pelota también como para que siguiera la herencia, digamos, de los hermanos. Entonces, por ahí eso se quedó para siempre en stand-by, aunque después de, creo que hace como dos años, pude volar en el aire un avión. Un amigo de una hija mía, mi hija le contó, le contó toda la historia que de los pilotos que eran tíos míos y era un, este amigo tenía una avioneta y le dice, yo le voy a cumplir a su papá el sueño. Y fuimos aquí a la pista de Quepos, a la Managua, y nos elevamos en el avión y cuando estuve en el aire me dice, ahora sí, el avión es suyo. Conozca más de su historia, su relato, este martes en TV Sur Pérez Celedón y a través de sus diferentes plataformas digitales.